Hola amigos, soy Nico de Simplivo y hoy día les voy a mostrar cómo preparar un batido antiinflamatorio. ¿Quién de ustedes no tiene algún familiar o algún cercano que padezca de artrosis, artritis, la gota, osteoporosis o cualquier enfermedad que produzca dolores intensos debido a la inflamación? Lamentablemente todas estas enfermedades hoy en día son bastante comunes, en la realidad de muchas personas. En mi familia tenemos cuatro enfermedades presentes hoy en día y he podido ver la realidad, he podido ver cómo estas enfermedades te impiden vivir el día a día. ¿De qué me refiero cuando digo que interrumpen tu día a día? Simplemente al hecho, por ejemplo, de no poder levantarse del sillón porque te duelen las articulaciones o no poder manipular un alimento, no poder cortarlo porque te duelen los dedos de las manos, no poder subir la escalera, no poder hacer ejercicio, no poder hacer caminata. Al final, tu día a día depende del movimiento de tu cuerpo, al final, independiente de tu trabajo, independiente de tu estilo de vida o de tu actividad física, al final vas a estar siempre en movimiento. Entonces, ¿por qué no mejor encontrar alimentos que tengan componentes naturales que sean antiinflamatorios y así compensar un poco el tema de los remedios? Y ese es el motivo del video, ¿cómo hacer un batido con alimentos que contengan estos componentes naturales antiinflamatorios? El primer ingrediente es la piña, obviamente tiene que estar madura. ¿Y cómo usamos cuando está madura? Cuando tiene este color medio amarillo, naranjo, cuando tiene aroma a piña y eso es lo que te va a decir qué tan dulce está. Cuando está blanda también, cuando sus hojas ya están viejas y son fáciles de sacar. Todo eso son característicos que te van a decir que la piña ya está madura. Lamentablemente, las piñas que tenemos hoy en día son sacadas cuando están verdes y hay algunas veces que no maduran bien, otras veces que maduran así amarilla y esto es lo ideal. Ojalá que maduren así, sino van a tener un color más oscuro y no vas a estar muy dulce y quizás el sabor hasta sea totalmente distinto a alguna piña. Así que ojalá tengas suerte de encontrar una piña que madure de color como esta. ¿Y qué es lo que tiene, qué componente tiene la piña que ayuda a los dolores? Una enzima que se llama bromelina. No voy a dar mayor información sobre eso porque si no los videos van a quedar muy largos y voy a postear una referencia en la descripción del video. Pero ese es el componente, es la enzima que tiene la piña que se encuentra en el tronco de la piña, en la raíz, en lo que va en medio de la piña y donde se encuentran estas enzimas que nos ayudan con los dolores. Así que las vamos a utilizar enteras, o sea las vamos a pelar y vamos a usar también al centro. También tenemos el jengibre. El jengibre, la raíz, tanto el jengibre como la raíz de la cúrcuma son uno de los alimentos más poderosos en el tema de los dolores. Hace poco subí un artículo de una persona que se curó de cáncer y él tomaba suplementos, suplementos porque eran altas fósiles de cúrcuma y se sabe que la cúrcuma tiene un gran poder en cuanto a los dolores y también anticancerígenos. Lo mismo con el jengibre. El jengibre tiene un componente que se llama, no, la curcumina es la de la cúrcuma y la de los jengibre es los gingeroles. Entonces, esos son los componentes que nos ayudan con el tema de los dolores. Así que obviamente fresco, la raíz entera es mucho mejor que a consumir el polvo que encontramos en los supermercados. Así que compra la raíz. Y en cuanto a la porción, vamos a utilizar, si no está muy familiarizado con el sabor del jengibre, anda utilizando de a poco. Yo ahora voy a utilizar, debe ser como un dado, como un dado un poco más chico y yo creo que va a ser suficiente para la piña entera. Y también tenemos las hojas verdes, obviamente. Acá tenemos col rizada, en Chile por lo menos es un poco difícil conseguir el col rizada, pero cualquier hoja verde que tenga color intenso, así oscuro, como la espinaca, las selgas u otras hojas que ya he nombrado. Todas estas hojas son altas en vitamina E, las cuales ayudan al tema de los dolores y alcalinizan principalmente. Y al alcalinizar tu cuerpo, va a encontrar ese equilibrio que necesita tu organismo y va a dejar de producir estos dolores. Porque al final, todos estos dolores son, es el exceso de acidificación, acidificación constante de tu organismo. Y lo que van a ser estas hojas verdes y todos los alimentos en general, algo de alimentos frescos, de origen vegetal, van a alcalinizar tu cuerpo. Entonces, de alguna u otra forma, van a ayudar. Miren el color de esto, por favor. Algo que sea rico, nutritivo, la verdad es que no mucha gente tiene esa asociación. O sea, que algo sea sano, pero que a la vez sea rico, cuesta encontrar. Pero la alimentación viva lo es, es rica y es nutritiva. Pero en fin, nos vemos la próxima con un nuevo video. Recuerda visitar mi sitio web simpleigo.com en donde voy a postear toda mi información en relación a los alimentos que ayudan a desinflamar. Y a los componentes que encontramos en este batido que nos ayudan a eso. Y darle like a mi Facebook, Simpleigo. Ahí estoy constantemente compartiendo información que realmente no encuentro en mi blog o en los videos. Así que darle like a mi Facebook para que estemos en contacto. Y sube tus fotos de tus preparaciones a Instagram con el hashtag Simpleigo. Y así voy viendo cómo van tus preparaciones. Nos vemos la próxima con un nuevo video. Chau.